situación preocupante en méxico autoridades sanitarias indicarían que la sexta ola de kobe 19 que estaría enfrentando el país no vendría sola se registra un incremento en 88 por ciento de otras enfermedades respiratorias agudas que es lo que mencionaría las autoridades en méxico y sobre todo que podría darse con esta sexta ola de contagios kobe 19 en este vídeo compartiremos la publicación de este 24 de diciembre de 2022 y sobre todo daremos algunas recomendaciones importantes a tomar en cuenta acompáñenme hola a todos quien nos saluda es el doctor luis antonio pagora camargo el día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 24 de diciembre de 2022 en donde las autoridades sanitarias en méxico indicarían que el incremento de casos kobe 19 en una sexta ola de contagios no vendría sola las infecciones respiratorias agudas estarían incrementando en un 88 por ciento dato importante a considerar en este vídeo compartiremos los hallazgos de la publicación y sobre todo daremos recomendaciones que debemos tomar en cuenta no olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en youtube activar la campanita notificaciones para tener conocimiento de los vídeos estrenos publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales las empresas del canal están habilitadas en la parte inferior encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrece tales membresías hemos creado un canal en telegram a través de la cuenta de ere guión abajo luis para cobra donde usted podrá acceder para tener información en relación a los temas de salud bueno un punto importante que nosotros debemos conocer es que muchos países en la región de latinoamérica estarían experimentando casos como 19 en incremento y esta situación se estaría dando en méxico donde méxico estaría por enfrentar una sexta ola de contagios sin embargo lo preocupante sería dado por las autoridades sanitarias quienes se habrían referido a lo que nosotros debemos conocer en una publicación de este 24 de diciembre de 2022 méxico anunciaría en la sexta ola kobe 19 que enfrenta el país estaría asociada también a infecciones respiratorias agudas las cuales crecen hasta un 88 por ciento las infecciones respiratorias agudas se estarían uniendo a la sexta ola kobe 19 que enfrenta méxico por lo cual las autoridades recomiendan a la población tener cuidado en cuanto a ello las subvariantes de omicron serían responsables de la sexta ola kobe 19 que frente al país sin embargo existirían otros virus a tomar en cuenta los datos de la secretaría de salud federal muestran un repunte de 88.6 por ciento de los casos de infecciones respiratorias agudas en comparación con el año pasado así lo establece el informe semanal para la vigilancia epidemiológica de infecciones respiratorias 2022 publicado por la secretaría de salud cuyos datos recopilan la semana epidemiológica 49 es decir entre el 5 y el 11 de diciembre de 2022 las cifras establecen que se registra un aumento de casos de infecciones respiratorias agudas de 6.4 por ciento al comparar la semana 49 con la semana 46 cuáles serían los estados que presentan un alza de infecciones respiratorias el documento establece que las entidades más afectadas por la tasa de incidencia de infecciones respiratorias serían zacatecas trascala y chihuahua tres regiones importantes en méxico a tomar en cuenta dichas entidades estarían apareciendo en rojo mientras querétaro estaría marcado de color naranja ante el número de casos positivos a infecciones respiratorias agudas registradas en la temporada invernal el reporte de las infecciones respiratorias del 2022 agrega que las entidades que presentaron menor decremento de casos en la semana epidemiológica 49 con respecto a la anterior serían chihuahua guerrero hidalgo estado de méxico ciudad de méxico nueva león tabasco y veracruz quienes corren más riesgo de la temporada de infecciones respiratorias agudas los menores de edad serían los más afectados por las infecciones respiratorias agudas las cifras del informe semanal para la vigilancia epidemiológica establece que los bebés menores de un año son quienes presentan la tasa de incidencia más alta después las personas entre 1 y 4 años de edad seguido por los de 5 a 9 años y finalmente los de 10 a 14 la tasa de incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 49 en menores de un año sería de 71 mil 847 casos datos que nosotros debemos tomar en cuenta méxico estaría alertando que la sexta ola que estaría enfrentando el territorio no vendría solo las infecciones respiratorias agudas sobre todo estarían afectando a los niños un dato importante que nosotros debemos conocer kobe 19 avanzaría a través de méxico pero ya se registra un incremento del 88 por ciento en comparación al año anterior de las enfermedades respiratorias agudas donde los niños pequeños menores a un año serán lamentablemente los más susceptibles recordemos que dentro de estas infecciones respiratorias estarían sobre todo la influencia que es la gripe y sobre todo el sincitear respiratorio datos que ya eeuu también habría experimentado no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir una situación importante en donde méxico estaría alertando que no sólo hay un incremento de casos kobe 19 sino también se registraría incremento de otras enfermedades respiratorias en una publicación de este 24 de diciembre 2022 se habría anunciado que la sexta ola kobe 19 que enfrenta méxico no vendría sola las infecciones respiratorias agudas también se estarían incrementando las cuales habrían crecido hasta un 88 por ciento es importante que el reporte que se da en méxico hablaría que los niños pequeños menores a un año serían la población más susceptible el informe semanal para la vigilancia epidemiológica de infecciones respiratorias que había sido dado por méxico incluiría la semana epidemiológica 49 la cual va dando los datos entre el 5 y el 11 de diciembre según la información kobe 19 incrementa y paralelamente las infecciones respiratorias datos que nosotros debemos tomar en cuenta las autoridades recomienda que las personas tengan conocimiento sobre ello y sobre todo que no bajen la guardia siendo los niños menores a un año los más susceptibles de tener un cuadro severo por el avance de estas enfermedades respiratorias infecciosas no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información bueno no olviden suscribirse al canal y lo más importante estar compartiendo la información vamos a estar nosotros publicando vídeos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma los invito a suscribirse al canal las personas que se encuentran en youtube no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los vídeos estrenos y publicaciones que estaríamos compartiendo si usted desea agendar una cita hemos habilitado las vídeo consultas a través del número más 51 99 68 318 67 usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso asimismo hemos escrito dos libros el primer libro cáncer el enemigo oculto un libro que va a ayudar a entender una patología importante responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año igualmente el libro kobe 19 la pandemia por el coronavirus estaremos publicando nuevos vídeos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos no olvides suscribirse al canal y compartamos la información veremos en un próximo vídeo saludos un próximo vídeo